Música Pues bueno, antes de comenzar el video Una disculpa, el video se traba en algunas partes Deja de grabar y no puedo mostrar las primeras partes Como estamos en el avión, en Free Fire y todo Pero pues bueno, voy a aprovechar este espacio para mandar los saludos a Diablito Gracias por tu comentario y por tu buen like A ADR Albert Snake A Games May Games A Boom Blaster y a Catrox Muchas gracias por suscribirse y darle like y apoyarme en todos los videos Ahora si, los dejo con el video Que estuvo rota entre Fenix y yo Siendo el dúo de la destrucción Tuve que salirme de la partida chicos Porque se me va luego el emulador para grabar Y no quiero después como que decirle a Fenix que crees No grabé Empezaron una partida bien épica y no la grabó, se imagina Si, no, no Bueno, épica sin teléfono no se traga la verdad Otra vez se va a tragar, en serio mi teléfono Es que también me pasa eso por meterle tantas cosas Tanto... Oye, si es cierto, no he eliminado videos Por eso a lo mejor también está muy saturado mi teléfono Pero bueno, no importa, el punto es que estamos aquí Vamos a reventar cabecitas En clase migratoria Ya están muriendo un montón, eh Y no sé qué Muriendo un montón Y con... Ah, es yo Fenix, Jester, Star King Dino, ¿qué es eso? Un bullá amarillo Ah, sí Eso sirve un paraquiro Yo no sé nada chicos Así que por si me ven un poquito distraído No he jugado, no he jugado, no he jugado y no he jugado Ninguno de los dos Ni Fenix, ni yo no he jugado Ah, sí, yo no he conseguido un poco el tiempo Ajá Él es más de checarles las ofertas y cosas así Y yo soy más de jugar Pero luego, pues no puedo jugar Estoy ocupado en, esto que sé En la escuela Apoyando a, no sé, este es, este es Lavando ropa Lavando ropa Bueno, mi que hacer lo hago siempre No es como que... Bueno, es que también... Una que otra vez es muy tarde Ah, que me ganas en hongos, Fenix Me como un hongo ahora Acabo de checar lo del bullá Que me están diciendo cuántos desadivos, cuántos así Y todo me gana Fenix El enviciado Ay, mira el arma que siempre quise usar para dar headshots Pero jamás me han ganado la mejor La... M14 La que dispara Pum, pum, pum Ahí está Sí, vio la Esa, esa la nerfearon horrible Es un sonido muy raro Pero hay que saberlo usar La, la nerfearon chingón La verdad Aunque no la sabes usar No tiene caso Aunque no la sabes usar Es muy buena Pero el chiste con esa es dar Es como un tipo Franco rifle Digo El problema es que Franco Franco fusil Pero te digo La nerfearon con la velocidad Nerfearon significa que la mejoraron Ah, yo tengo la de doble velocidad de disparo Vale, púrpate Yo tengo esta, la moradita Ya, con velocidad de disparo Pues esa Ah, esa la roja Ay, me espante Yo pensé que era una persona Y era el... Cotrono ¿Te estás drogando? Sí Es que a esto ahora le vamos a decir droga No hay nadie como siempre Creo que ahora cuando juegue Free Fire No me gusta editar Ya lo intenté una vez Hay muchas de esas de que inicia Pues si últimamente hay muchas O sea alguien cayó por acá No creo porque yo llevo aquí cayó Ah pero aquí pasa Sí, 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 sí El de la casa de papel Neta Ay tiene pared, qué asco Me largo, me largo No, 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 no No me dieron nada más un disparo Usa una pared o algo Ah sí, si te viera compañero Voy como Flash Eh viene la camioneta Vienen a hacerme la concha Ah no, aquí tengo toda la escuadra ¿Ya estamos? Sí, neta Parece escuadra porque ya son cuatro Ahora qué pedo si es duro Sí, ya lo sé pero Hijo Me revive Me estoy dando Ya, ya le estoy dando Le estoy dando Adiós De que te mato, te mato De que te mato, te mato De que te mato, te mato Nooo Help, help Help, please Help, please ¿Ya la mataste? Tengo spas No me gusta la spas Vale, mató a su dúo Pero si se levantó Pero si se levantó Qué asco ¿Garga? No la maté No estoy disparando ¡Ah! Se lo da alguien Me está dando el otro Aquí estoy, aquí estoy ¡Chingas a Dios! Pero a mí no va Espérate, ahí quédate, ahí quédate Yo voy a surtir Yo voy a surtir Compañero No quiero que te des No, ni gastes para No gastes El compañero Dando la vida por mí Gracias Gracias por nunca abandonarme Ah, vamos a poner oguera Aguanta, hay otro allá Voy a tener oguera Uff Está pesado, ¿eh? Es que Fenix Tienes más de clases de favoritas aquí Dime por favor Que no está la zona de Toctinas No te cae ¿Tú pusiste la mina? Sí No la voy a surtir No la puedo extirar Porque soy yo Yo lo vi Híjole Ay, ese es tu panda Me espantó ¿Dónde está? Adiós, vámonos Ay, qué buena suerte Que no te haya dado Ese tirito ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí ¿Cómo se dio? Pues lo mismo estoy quedando ¿Me es el pendejo? Espérate, me voy a drogar Oye, sí dan headshots, ¿eh? Creo que tiene todo en la cabeza El típico... No, no tengo tantas balas Me voy a drogar Me voy a drogar Me voy a drogar Ah, mira, aquí hay ¿Alguien? ¿Alguien? Dios mío, santo Ahí, ahí me puedes curar, ¿no? Aquí, en la pared, en la pared, en la pared Agáchate, agáchate No, ya Este va bien, este va bien No manches 56 de vida Sí, estaba tocado Al menos maté a uno Tío Recuperó a su compañero Y no me dieron la kill Y se la dieron a otro Ah, creo que a ti No sé ¿Era uno como de sombrerita Una mujer? Uno que estaba en una pared Yo maté uno que estaba Arriba, era subiendo las escaleras No, ese no es No, es que sí lo mató El otro Y no me robé a kill Bueno, chicos Nos vamos hasta El otro avión Y voy a parar el video completamente Porque luego se me quita el emulador Pero ninguna Ningún franco Ah, vale Está cuando no Ahora subo Chicos, se me detuvo de nuevo La maldita grabación Y tuve que volver a ponerla No se ve maldito A bien porque Voy a tener que Instalar otro emulador Porque en serio Este me está fallando Tendré que editar y censurar Lo que dices ¿Qué dije? Maldito Ah, no importa Ay, serio Es que yo lo dije En el video pasado De Among Us O sea Sí, está bien Como que Mirando las tercerías Pero Ahora sí que Aprende a decir ¿Dónde, no? Si realmente Estás maldiciéndolo Maldíéselo Pero si no Pues no Es como si estuvieras Lanzando Groserías a lo tondo Que la mayoría de veces Así es Pero bueno No vamos a contar de esto Vamos a seguir jugando Mira Voy a hacer La técnica De Feli Llevarme cuatro Y ya Yo sé de llevarme seis Pero no Ay, mochila Nivel Mochila Que odio cuando Cuando el juego No me da Katana Aquí hay una M1014 Es que ahora Eso es el problema Escopeta o MP40 Escopeta o MP40 Escopeta Y aquí hay una mochila Nivel tres Por si la quieres ¿Dónde? ¿La alarma? No, es la molesta Vale, perdón Sí, ya, 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 ya vi, ya vi, ya, ya me están, ¿por qué si me cubro me siguen dando? ¿Sí estás cubierto? Sí, estoy aquí, rápido, a la vuelta. Me di un percaso. Ahí hay un matrimonio. Aquí tengo cuatro. Me voy a drogar. ¿Tardan para el grito? No, es el mismo, vas a tener un chido. ¿Por qué? No se escuchó tan macho. Bueno, o sea. Oye, ¿dónde está la mochila nivel 3? Me engañaste. Sí, ahí está. No, seas amones. Tío, nada más veo mochila nivel 2. Está ahí en la esquina. Ah, me la juego. Aquí, hijo. ¿No ves eso? ¿Dónde? Aquí. Uy, no me haces ahí. Ah, dice. Ah, ya, ya lo vi. Voy a necesitar otros botiquines porque ya me bajé. Ven, aquí tengo cuatro. No, pero espérate. Hay que buscar una forma de salir. Ya viene. ¡Ah, la zona! Ok. Vente por acá. Ah, no, está aquí. No, sí, Iván. Pensé que tenía un fusil. Yo no entiendo cómo me está andando si estoy cubierto. Bueno, Fénix. Fue un placer conocerte. Adiós. No, sí, ché. No, no. Ya no pude escapar. F. Pues, bueno. La peor partida que hemos tenido. La peor partida que hemos tenido. Eh, ¿lo dejo para grabar? Ayúdame. Yo creo que sí. Nada más para que vean que llegué aplatado. Yo llegué a presentar. Muy bien, perfecto. Eh, pues vamos a seguir a ver con qué le vamos.